¡Fuera! ¡No me quieres! Te quiero y quiero que sepas todo lo que siento nunca lo sentí Tú eres lo que yo más quiero pusiste en mi vida la felicidad No puedo dejar de mirarte tienes en tus ojos tanto, tanto amor Doy gracias por estar contigo, gracias a la vida por estar con vos Quiereme, 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 ámame, ámame, ámame Tú eres el sol que ilumina cuando estoy oscura Quiereme, 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 amame, amame, amame Tú eres el sol que ilumina cuando estoy a oscura Dulce amor Te quiero y quiero que sepas Todo lo que siento nunca lo sentí Tú eres lo que yo más quiero Pusiste en mi vida la felicidad No puedo dejar de mirarte Tienes en tus ojos tanto, tanto amor Gracias por estar contigo Gracias a la vida por estar con vos Quiereme, 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 amame, amame, amame Tú eres el sol que ilumina cuando estoy a oscura Quiereme, 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 amame, amame, amame Tú eres el sol que ilumina cuando estoy a oscura Dulce amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!